Bien, como bien dijo el gran maestro Pablo Estrada, también FEDAR, Federación Argentina de Taekwondo y TF, recibió las adhesiones para su organización del gran maestro Grispino, toda su organización, de la organización que dirige el gran maestro Adrián Desiderio, de la organización FATI, dirigida en este momento por el presidente, el gran maestro Alejandro Cuadro, al presidente de la Federación Misionera de Taekwondo, el maestro Héctor Sousa. Y de todos los representantes, alumnos, maestros y grandes maestros que dependen del maestro Pablo Estrada en todo el país. Bueno, un poco la idea es, vamos a hacer una convocatoria para el torneo Centro Sudamericano, muy parecida a la que se hizo para Jamaica, para la Copa del Mundo, donde todos pueden participar para poder armar los distintos equipos, tanto femeninos como masculinos y juveniles, adultos y señores, o veteranos, como se los quiera llamar. Esto va a estar hecho por todos los maestros quienes presenten a alumnos la elección de los equipos. Nos parece que es una muy, muy buena idea, y sobre todo en el inicio de esta nueva federación, para poder realmente mostrar el trabajo que se viene haciendo durante tanto tiempo. También como corolario de todo este trabajo que se está planificando, vamos a estar haciendo una convocatoria para los umpires que representen a todo FEDART en el torneo Centro Sudamericano. Ya va a estar siendo informada fecha, horarios, lugares. Obviamente que la idea es que todas las organizaciones se sientan representadas en el campeonato y que pueda ser un torneo lo más democrático posible. Bien, también vamos a generar una página en la cual vamos a brindar todo el tipo de información que lo van a ver al pie de la pantalla para la convocatoria que va a ser el 8 de julio. Así que esperamos que todos los que tengan los medios y la oportunidad de apersonarse, los vamos a esperar para sacarlo mejor, para representarnos en esta federación en el campeonato centro y sudamericano.